El día de hoy se jugó la segunda jornada del Clash of Blames, que recuerden es ese match de revancha del Clash of Claims entre los grandes maestros José Martínez Alcántara contra el excampeón mundial Vladimir Kramnik. Un evento que por supuesto estoy siguiendo en directo y si quieren revivir esta segunda jornada, por acá la tienen en una tarjeta para que vayan a verla. Y bueno, quiero comenzar diciendo que el segundo día de competencia estuvo mucho mejor que el primero, sobre todo en cuanto a la organización. Y es que recuerden que ayer la primera jornada estuvo muy accidentada, sobre todo en la transmisión de los datos de las partidas online. Y es que bueno, ni siquiera el mismo gran maestro que estaba transmitiendo en vivo, pues podía seguir las partidas en directo, ¿no? Estaba teniendo ciertos problemas, pero el día de hoy parece que eso se solucionó. Pues nosotros estábamos viendo las partidas en directo y no había ningún problema, de hecho estaban prácticamente en vivo. Así que muy bien por parte de la organización porque se nota que mejoró bastante. Y bueno, en este video vamos a ver primero una de las mejores partidas del duelo, realmente fantástica. Y también veremos los dos errores más increíbles que se han cometido a lo largo del duelo, que también sucedieron hoy. Así que quédense hasta el final, primero para que vean la partida y luego para que vean lo que sucedió en esos dos encuentros que, bueno, pueden ser decisivos. Antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan la transmisión de este evento en directo, o si no, también las partidas analizadas después de que termine. Con las piezas blancas, en esta partida que se jugó online, el gran maestro José Martínez iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Vladimir Kramnik respondía con C5. Recuerden que en el primer día de competencia, Martínez se fue con dos puntos de ventaja, pues ganó el match de seis partidas online, 3,5 a 2,5, y luego ganó también el match presencial 3,5 a 2,5. Así que Kramnik necesitaba hacer algo. Caballo F3 por parte de José Martínez, D6 de Vladimir Kramnik, una defensa siciliana, y alfil C4, jugada que ha estado implementando Martínez en este match, se nota que trae esta línea preparada. Obviamente aquí, si las blancas quieren buscar ventaja en la apertura, hay que jugar D4 y esperar una línea muy teórica. Quizás eso es lo que quería evitar Martínez jugando este tipo de líneas que no son tan teóricas. Caballo F6 por parte de Kramnik, D3, caballo C6, C3, E6, enroque, alfil E7, alfil B3, enroque, torre E1 y B5. Hay que decir que a lo largo del duelo, más o menos se ha visto en todas las partidas que Kramnik queda mejor en las aperturas. Parece que está mejor preparado. Pero ojo, en la primera jornada, Martínez compensaba esto con ventaja en el reloj. Sin embargo, eso cambió en esta segunda jornada, pues además de que Kramnik seguía quedando mejor en las aperturas, pues se nota que ha mejorado muchísimo lo que es su manejo del tiempo. Martínez aquí decidió jugar caballo BD2, sigue con su esquema sólido, D4 ya era una buena opción para tomar el centro. Pero bueno, tras caballo BD2, A5 por parte de Kramnik que sigue ganando espacio, A4 de Martínez, B4, D4, B por C3, B por C3, C por D4 y ahora C por D4. Parece que era algo mejor la jugada caballo por D4 para presionar al caballo en C6 y buscar la casilla B5. En caso de caballo E5 viene dama E2, alfil A6 y caballo B5 con una posición igualada. Pero tras la jugada C por D4, alfil A6 de Vladimir Kramnik. Algo mejor era caballo B4, pero bueno, el alfil aquí también se ve muy bien. Alfil A3 por parte de José Martínez, D5 de Kramnik, alfil por E7, caballo por E7 y E5. Las blancas ganan espacio y ahora Kramnik hace una jugada muy interesante, caballo E4 sacrificando un peón con tal de obtener la iniciativa. La opción era jugar caballo D7, simplemente retirándose y manteniendo todo defendido. Pero caballo E4, como les digo, es muy interesante, ¿no? Y es que Martínez jugó caballo por E4, D por E4 y tras torre por E4 ganando el peón, Kramnik decidió jugar alfil B7. Buena jugada porque pueden ver cómo se activa el alfil de casilla blancas. Martínez decidió jugar torre G4 para buscar ataques sobre el flanco de Rey. Torre C8 por parte de Vladimir Kramnik. Y ahora torre B1, quizá una jugada que es una pérdida de tiempo para las blancas. Puede ser que, como estaban jugando una partida Blitz, Martínez estuviese buscando algunos temas tácticos como alfil por E6 intentando aprovechar. Pero en realidad de momento no hay temas con alfil por E6 porque hay un alfil por F3 previo que amenaza a la dama y la torre. Así que en realidad torre B1 es una pérdida de tiempo. Aquí era mejor caballo G5 para buscar la ruta caballo E4, caballo D6. Pero tras torre B1, Kramnik jugó caballo F5. No hizo la mejor jugada que era H5 para aprovechar el último error de las blancas. Tras por ejemplo torre H4 viene caballo G6, torre por H5, alfil por dama por y dama por D4. Las blancas siguen con un peón en D más, pero las negras se nota que tienen actividad. En cambio tras la jugada caballo F5, D5 por parte de José Martínez. Buena jugada para devolver material. Alfil por, alfil por, dama por, dama por, peón por y torre F4. Bueno, las blancas devolvieron el peón, pero también se quedan en una posición que es prácticamente de igualdad. Además, quizá planean jugar algo como torre B5 para atacar los peones de las negras. Kramnik jugó G6. Buena jugada defendiendo al caballo para mantenerlo en esa casilla. G4 de Martínez que definitivamente lo expulsa. Caballo G7, torre D4, torre F de 8 y ahora torre B de 1. Una jugada muy humana, ¿no? Hay que decirlo porque, bueno, se busca amenazar el peón de D4, de D5. Pero en realidad lo correcto era torre D3 para darle esta casilla al caballo. En caso de caballo E6 viene caballo D4 y más o menos esto está igualado. En cambio, tras torre B de 1, caballo E6. Buena jugada de Vladimir Kramnik. Y es que ahora Martínez no debe capturar el peón. Por eso juega torre 4 de 2. ¿Qué pasa si juega torre por peón? Bueno, simplemente viene torre por D5 y tras torre por D5, torre C1. Una jugada previa. El rey tiene que moverse y, bueno, caballo F4 gana la partida. Por eso Martínez tiene que retroceder. Kramnik jugó torre C4. Ahora es el ruso el que tomó la iniciativa. Y H3 por parte de José Martínez. Busca defender el peón de G4. Aunque había que jugar caballo D4, ¿no? Tras torre por A4 viene F3. Pero las negras tienen la ventaja gracias al peón libre. Ahora tras la jugada H3, D4 por parte de Kramnik. De nuevo una buena jugada del ruso, ¿no? Y es que este peón es importantísimo y ahora está bien defendido. Martínez jugó torre A2 intentando defender su peón de A4. Torre C3 de Vladimir Kramnik. Ataca el caballo. Quiere seguir avanzando el peón. Y ahora caballo E1. La jugada más humana porque busca evitar que el peón avance. Aunque mejor era rey G2 defendiendo al caballo. Tras la jugada caballo E1. Caballo F4 por parte de Kramnik. Quizá era mejor comerse el peón de H3 directamente. Y ahora F3. Bueno, aquí no sé por qué, pero Martínez tenía que jugar H4, ¿no? Defendiendo el peón. Decidió jugar en vez de eso F3. Kramnik jugó caballo por H3. Rey G2. Caballo F4 jaque. Rey G3. Y G5. Bueno, esta partida la jugó Kramnik con muchísima maestría. Ahora sostiene el caballo en F4 donde está perfectamente ubicado. Torre AD2 por parte de José Martínez. Torre C4 de Vladimir Kramnik. Caballo C2 atacando el peón. Ya este quizá es el último error. Había que jugar aquí caballo D3. Y tras caballo por torre por y torre por A4. Jugar este final con torre 1. Aunque igual las negras deben estar muy superior. El problema de caballo C2 es que, bueno, Kramnik jugó torre por A4. Y ahora Martínez decidió jugar caballo E3. Capturar el peón tampoco es una opción porque viene torre por caballo. Y de nuevo tenemos otra vez el tema de caballo E2. Y las negras se quedan con una pieza. Pero caballo E3 intentando aprovechar la clavada también es un error. Porque Kramnik jugó la espectacular D por E3. Muy buena jugada aquí del excampeón del mundo entregando la calidad. Porque sabe que el rey está en una situación crítica. De hecho Martínez jugó torre por D8. Y tras rey G7, E6 y torre A2. José Martínez tuvo que abandonar porque quedó totalmente perdido. Y es que está a punto de recibir mate. De hecho aquí no hay mucho que puedan hacer. En caso de que las blancas jueguen torre G1 para evitarlo. Viene caballo E2. Parece que tras rey G2 y caballo por torre. Las blancas juegan rey por y se quedan en un final de torres inferior. Pero no, en realidad aquí tras torre A que rey G2 y F por E6. La jugada E2 es inevitable y las negras van a coronar. Las blancas no pueden hacer absolutamente nada. Bien amigos, para mí esa fue la mejor o una de las mejores partidas que se dieron el día de hoy en el segundo día de competencia. Sin embargo, así como esta partida fue espectacular, también hubo errores impresionantes. Sobre todo por parte del excampeón del mundo. Que ojo, igual terminó ganando el match el día de hoy. Curioso porque ganó en las partidas online 4 a 2. Allí recuperó los dos puntos que le llevaba José Martínez. Pero en las partidas presenciales fue otra historia. Primero vamos a ver uno de los errores o el error más grande de una de las partidas online. Y estamos en esta posición que ven en pantalla. Aquí José Martínez acaba de jugar torre A2 y está totalmente perdido. Pues Cranny jugó A6 y el peón está a punto de coronar. Prácticamente no se puede evitar la coronación. Martínez, por supuesto, es un jugador muy truquero. Tiene muchísimas ideas en este tipo de apuros de tiempo. Y jugó H5 a lo que Cranny respondió con la increíble, increíble de verdad, Rey H4. Probablemente la idea de Cranny era, no sé, escapar por G5. Pero una jugada completamente absurda. Porque primero que nada se está dejando el peón de H2. Y segundo, bueno, que en realidad Martínez no desaprovechó y le dio mate. Y es que la jugada correcta es alfil C4. Tras torre D2 para buscar caballo F3 y buscar mate. Ojo, torre A1 quizás es la mejor. Pero bueno, viene torre acá, viene torre A2 y se acaba, ¿no? Pero tras torre D2, pues vendría A7, caballo F3 y G4. Y la blanca se quitan cualquier problema de mate porque el Rey va a escapar por G3. En cambio, tras Rey H4, por supuesto, José Martínez jugó caballo F3. Y esto es mate a la siguiente, ¿no? Impresionante. Una jugada totalmente ilógica. Rey H4. Lo que le permitió a Martínez por lo menos sacar un punto en las partidas online. Y es que si no, la diferencia hubiese sido más grande en esa modalidad. Y probablemente Cranny X hubiese ido con la ventaja. Y bueno, el otro error ocurrió en la última partida. En la partida decisiva presencial. Les comento que en las partidas presenciales iban 5 tablas consecutivas. Y estamos aquí en la última partida, en la partida 6. Llegamos a esta posición donde Kramnik acaba de jugar dama por C7. Martínez jugó dama por G6. Y obviamente estamos en una posición que por todos lados es tabla, ¿no? Aquí las negras solo tienen una jugada para perder y es la que hizo Vladimir Kramnik. Increíble pero presionado por el tiempo jugó dama B6. De nuevo una jugada ilógica. Y es que, bueno, está bien que las negras quizá planteen el cambio de damas. Pero no aquí porque el rey blanco está mucho más cerca del peón de las negras. Con cualquier jugada se puede empatar. Simplemente con dama E5 defendiendo ya esto es tablas. No hay cómo forzar porque jamás las blancas se van a poder comer el peón. A menos que el rey intente llegar, lo que es muy poco probable. Tras rey F2 vendría rey C7 y el rey comienza a acercarse. Pero tras dama B6 el final se pierde, ¿no? Matemáticamente. Y es que José Martínez no dudó en jugar dama por B6. De hecho, no tiene más. Kramnik lo obligó a jugar dama por B6 porque le está dando jaque a su rival y está atacando la dama. Tras dama por B6, rey por B6 y rey H2 el final está completamente ganado para las blancas. Rey C5, rey H3, rey D4, rey H4. El peón cae. Rey E5 de Kramnik, rey por H5. Y bueno, ya aquí el excampeón del mundo ya cae en pánico y juega rey F4, ¿no? Tampoco rey F6 es una diferencia porque vendría G4, ¿no? Fíjense que este final es de oposición. Final de ley de oposición. Tras rey G7 viene rey G5, rey H7, rey F6. Rey G8 y rey G6. Y bueno, el final se gana, ¿no? El peón avanza y ya, el final está totalmente ganado. Ojo, aquí hay un truquito todavía, ¿no? Hay que jugar rey G6. No se puede jugar a G6 porque el rey está ahogado. Pero tras rey G6, rey G8 y rey H6, el final se gana porque el peón está en la quinta fila, ¿no? Increíble. Obviamente tras rey F4, José Martínez jugó G4. Y Kramnik tuvo que abandonar una partida en la que, bueno, al principio estuvo mejor. Pero que era tabla muy fácil. ¿Qué sucedió al final del match? Bueno, lo van a ver aquí en pantalla, ¿no? Déjenme colocarles por aquí el standing. Y es que igual, José Martínez se fue con la ventaja. ¿Por qué? Porque en el duelo de partidas online, Kramnik ganó 4 a 2. Es decir, remontó los dos puntos que le llevaba Martínez. Pero en las partidas presenciales, con ese error que acabaron de ver, Martínez logró obtener un punto de ventaja. Es decir, se va con un punto en la general en este duelo. José Martínez lleva 12 puntos y medio, mientras que Kramnik lleva 11 y medio. Así que todo se va a definir el día de mañana en los últimos match. Recuerden, 6 partidas online y 6 partidas sobre el tablero. Obviamente, vamos a estar transmitiéndolo en vivo. Así que si no se lo quieren perder, recuerden suscribirse y activar esa campanita. Además, por supuesto, de darle like a este video si es que les gustó. Así que ya saben, también estamos muy pendientes de la Sinfield Cup. Donde se están jugando partidas espectaculares. Pero bueno, recuerden, mañana en directo y se vienen bastante directos. Así que muy atentos. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video.